Nacajuca, Tabasco a 23 de mayo. Los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, PRDPT Movimiento Ciudadano, Pedro Landero López, a la alcaldía de Nacajuca, y a la diputación, Uriel Rivera Ramón, caminaron juntos por la ranchería Jiménez donde fueron bien recibidos por las familias, quienes los exhortaron para que hagan un cambio por el municipio ya que los tienen en total abandono. Los habitantes como don Carlos Williams López Montijo afirmaron que las carreteras están en malas condiciones, lo cual provoca encharcamientos de agua e inundaciones, aunado que el alumbrado público está en mal estado. El profesor Pedro Landero y el doctor Uriel Rivera se comprometieron con los pobladores de la ranchería Jiménez para que los servicios primordiales lleguen a la comunidad y con ello dignificar sus vidas. Ustedes me conocen, saben de mi arraigo, de mi honestidad y no les voy a fallar, dijo Landero. Gracias. Gracias.